Vale, buenas chicos, vamos a intentar aprovechar la guerra que están librando los ingleses contra nuestros amigos los escoceses para tomar la provincia de la Bourth, que es uno de nuestros objetivos que tenemos desde hace algún tiempo y vamos a intentar aprovecharlo. El tema un poquito es que viene en Castilla y Aragona la guerra, no es muy beneficioso, la verdad. Voy a esperar a subir el mantenimiento, no es muy beneficioso las cosas como son, pero bueno, y eso que estamos también un poco atrasados tecnológicamente o sea que no hay como muchos elementos que pronostiquen que la guerra va a ir bien, también dicen que tenemos como muchas tropas pero muchas de ellas son de Aragón, que Aragón no va a hacer ni el huevo en la guerra, hay que tenerlo en cuenta. Entonces nos estamos jugando bastante, pero puede ser buena oportunidad. Realmente si consigamos echar a Castilla y a Portugal de la guerra que en principio la guerra debería ser bastante continental, mientras los ingleses están liados en el norte, pues deberíamos estar bien. Entonces vamos allá, vamos a intentarlo, ¿vale? Aquí no nos garantiza absolutamente nada que la guerra vaya bien y más como digo si estos son desleales, ¿no? Pero bueno, como digo vamos a intentarlo, yo que sé, ni siquiera si los Aragones se pegan aquí un poco pues es mucho beneficio para nosotros, ¿sabéis? Voy a poner el dicto defensivo por aquí, porque me vuelo que nos van a intentar asediar aquí y si Francia y sus vasallos consiguen echar a Castilla de la guerra o a Portugal, pues ya la tenemos bastante ganada, ¿sabéis? Ya sería muy, muy, muy maravilloso. Y bueno, aquí en cuanto tengamos la institución la vamos a meter, estamos un par de meses, creo. Y es a ver si Francia se pega por aquí Me van a atacar Me van a atacar, pero aquí tenemos hombres y probablemente Orlean se esfuerce Esto es boss, que es mala pelea para nosotros realmente, pero me están reforzando, me petan la cara Me parten el hocico, vaya Vale, vamos a centrarnos en echar a... En vez de tomar el objetivo de guerra Es que es importante, ¿eh? Tomar el objetivo de guerra ¿Me persiguen hasta aquí? No puede ser, ¿verdad? Hostia, me persiguen No deberían poder llegar El tema es echar a Castilla Nos lleve el tiempo que nos lleve Vale, el tema es echar a Castilla Vale, un mes más Podemos pillar la institución Bien de precio, quiero decir Ahora, aquí molaría bastante pegarse A ver, Languedoc no es tan buena provincia para pelear Tengo un general de tres estrellas, tío, esta gente Vale, ¿cuánto nos cuesta? Nueve, vamos a pillarlo ya Y no puedo pillar todavía la tecnología militar Es que estamos un poco atrás Tendríamos que intentar evitar las batallas, ¿eh? Dentro de lo que cabe Tendríamos que intentar evitar las batallas Mientras subimos esto Voy a echar a este tío Y vamos a poner uno en moral de ejércitos Podría haber puesto el de defensa y fortaleza también, la verdad Pero bueno, por llegar a pillar esto antes, ¿sabéis? Vale, aquí hay batalla Contra unos castellanos Pero les echan Obviamente si nos endeudamos y tal No es muy grave Aquí hay que ir con cuidado Tiene que hacer el movimiento Francia primero, ¿vale? Río, si nos asidías en Valencia o algo A ver, claro Yo puedo Me está stackeando tropas La IA Puede ir a por estos portugueses, por ejemplo Quizá es buena No es buena No es buena porque están metiendo un mazo de gente Vamos a cuenca Me han atacado Es que nos dan muy duro, ¿eh? Nada, nos dan muy duro, tío Así que no suena la tecnología Tendría que evitar pelear Y las subimos en noviembre Ah, no queda mucho 10 de mayo Un mes Un día más Vamos a retirarnos a Quersi, por ejemplo Me están dando bien los europeos, ¿eh? Vale, tenemos que esperar a septiembre, chicos Vale Si queremos esperar a que nuestro ejército haga algo Vale, han desembarcado aquí los ingleses Que han terminado ya su guerra Vamos aquí al norte Si tienen mucha peña, ¿eh, tío? Ahora, al menos Aragón defiende su territorio Agosto Nada, lo tenemos ya casi Mira que estamos sacando puntos Ellos están en la... Están en la 5, vale Al menos estaremos igualados Florencia, no quiero hacer la cara aquí en KM A ver Se vuelve Tío, qué pena lo de Escocia ¿Sabéis que molaría baseizar Escocia? Molaría bastante Vale, septiembre lo tenemos ya casi Claro, el tema es que Si Francia se dé a la Bord Nos joden Vale, esto es lo que queríamos Porque la Bord lo quiero yo Igual me lo concede Pero yo creo que es imposible Tienen... Tienen núcleo ellos A ver, soy yo el líder de la guerra, ¿no? Eso me tranquiliza bastante Tío, la cantidad de... Vale, mira, voy a asediar yo la Bord Viéndose con un general No tiene asedio Fuck Lo importante sería asediar nosotros la Bord 100% Esto es un evento muy malo Y una revolta en Valencia de pretendientes Bueno, que se los limpie es Castilla, ¿no? Lo que nos interesa Vale, estoy asediando yo esto De momento vamos a intentar mantener el asedio Vale, Francia Francia sí que mantiene... Vale, ha ganado ahí una batalla Francia Perfecto Voy a decirle a la Aya que no aporte a mí Y vaya que ayudar Nada, pero se viene a mantener este asedio A ver, obviamente si triunfan estos rebeldes Perdemos la UP Eso es muy duro Pero bueno, con suerte se los come Castilla o alguien, ¿sabéis? Y me preocupa esto de aquí del norte Por supuesto que le den paz blanca a esta gente, ¿no? A ver, con suerte podríamos meter paces separadas, chicos Vamos a intentar... Es que es muy importante que capturemos nosotros la Bord Y Burdeo realmente también Porque estas dos príncias las queremos para nosotros Cañones aún no hay, ¿verdad? Vale, aquí supongo que reforzarán Han ganado esta batalla antes Deberían volverla a ganar Perfecto Perfecto, 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 tío Qué bien Qué bien Vale, y el asedio de la Bord va bastante bien Tengo que ir corriendo De hecho Cuando acabe esto tengo que ir corriendo a Burdeos Mierda, así aquí los ingleses pueden acabar echando a Francia, ¿eh? Ahí tenía que haber puesto yo Joder, soy tonto, tío La red de espionaje Vale, parece que van a defender el norte ahora Está bien Porque nosotros nos debería dar tiempo a pillar la Bord Y luego si hay que pelear en la Bord Está bien porque es bosque No, esto tiene que caer ya, tío Vale, si matan ahí a los ingleses Estaría brutal, la verdad Vale, aquí vemos a Portuguesos y tal Vale Castilla lo lleva todo en un solo stack Es que la Bord es súper importante para las misiones de Navarrete, chicos Vale Voy corriendo aquí Creo que no he llegado yo el primero Ha llegado Alenzón Me meto aquí con todo Es que esta la podemos perder, ¿eh? ¿Cuántas tropas tenemos? Es que no tenemos muchas tropas aquí, ¿eh? Tengo unos 16.000 hombres De aquí hay 32.000 A ver, parece que está viniendo Francia De aquí se está estampando Inglaterra Vale, parece que está viniendo Francia Si veo que Francia tira hacia la Bord Me meto yo también Porque es buena batalla Vale, efectivamente Me voy a meter, me voy a meter La puta es que no se metan estos Si se meten Vale Vale, joder Voy a hacer así Para que vengamos nada más termine la batalla Dime que ganamos Vale, dime que llego yo el primero ahora Al Bordeos no es tan importante Pero me molaría pillarlo Lo pilla Francia Lástima Se pira Lo sigue pillando Francia Vale, que tal vamos Castilla está en 27 Que esto es una putada A ver, la Bordeos la tenemos, ¿no? Que es lo importante No le he prometido tierras 13.000 hombres por aquí Me gustaría muchísimo Limpiar a los pretendientes A ver, puedo atacar aquí Y supongo que me reforzarían Pero no lo sé A ver No debería preocuparme demasiado Por eso ahora La puta es esto, ¿eh? Que acaban echando a Francia A ver, obviamente Bordeos no se lo daría yo a Francia ¿No? Lo dejaríamos por otra guerra Y pillarlo a nosotros lo primero Siento que hay que matar a esos rebeldes, ¿eh? Es que ahora es cuando es fácil, tío Castilla está en medio Si presionamos un poco más en Castilla Le damos blanca ¿Quiero darle blanca a Castilla? Podemos intentar quitarle algo Necesitamos provincias al fin y al cabo Recordémoslo Voy a intentar atacar aquí Dime que aguanto una tirada más, por favor Vale Voy a intentar atacar aquí A ver si me refuerzan No me refuerza nadie No sé que matar a Castilla, ¿eh? Nada, no me puedo permitir aquí perder manpower A ver, tardan un tiempo en triunfar Pero estos nos pueden acabar quitando la unión personal Es que nos pueden acabar quitando la unión personal Es el problema Voy a atacar, tío A ver si Aragón mete sus tropas Con suerte, tío O puedo pasar así A ver si Francia me mete algo Vale, me ha juntado un ejército a Francia Aguanto una tirada más, por favor ¿Vale? Vale, a usted crea la guerra a Albania Bien Bien, 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 bien Qué bien esto Vale, mientras tanto estamos tomando Burgos Me están concediendo todo a mí, ¿eh? Vale, estaría muy guapardo Vale, esto que lo aniquil... Bueno, voy a meterme aquí por si acaso Estaría muy guapardo Tomar Toledo Vale, aniquilados, perfecto 31.000 hombres, ¿eh? Tiene Castilla, chicos Vale, se van a pegar aquí con los Aragoneses Tierra de Secano Y creo que no cruzan ríos Un poco mierda esta batalla No, les aniquilen No está mal que aniquilen a los Aragoneses del todo Supongo que vamos a Burgos Para que no perder todos estos asedios Putos ingleses Es que igual es más importante, ¿sabéis? Echar a... Mira, voy a esperar a que se... Mira, estos se dan en Calatayud Que me los mate Francia Vale Si baja abajo Y le podemos quitar alguna provincia Ahora veremos Es que tomar este asedio sería muy... Sería muy importante, ¿eh? Tomar Burgos Porque si no, no creo que me deje conquistarle ninguna provincia Vale Francia igual debería atacar aquí Habana por Valencia, ¿vale? Es que el que me molaría darle blanca realmente es a Portugal Y está muy lejos ¿Me atacan aquí o qué? Vale Batalla aquí Creo que ganan Si acaba rápido Y se come aquí un cruce Castilla sería la polla Creo que es lo que acaba de suceder No se han comido el cruce Pero pierden contra Francia Perfecto Perfecto, perfecto Nosotros a terminar este asedio de Chile Francia está con entusiasmo alto Castilla está en bajo Pero no creo que me de ninguna provincia Le están asediando Toledo Nah, es que no me va a dar ninguna provincia Mientras tenga fortalezas Sin tomar Nah, es nuestra oportunidad Burgos por lo menos, ¿eh? Intentar capturar así un poco la zona del norte Estas dos provincias por lo menos Rioja y Vizcaya Molaría quitárselas No estoy jugando un poco Me pueden atacar con todo La verdad Pero bueno, parece que las tropas están por el sur Ganan otra batalla Perfecto Que me molaría mucho darle blanca Es a Portugal, ¿eh? Es el único que me molaría darle blanca De hecho Y está muy entusiasmado todavía Parece que Aragón va para el norte Qué raro, ¿no? No sé muy bien aquí Vale, Toledo Le han hecho brecha Yo tengo que tomar Burgos Que es súper importante Para nosotros capturar Burgos Vale, más batallas por ahí Que parece que van ganando Esta la van a perder Vale, pero no levantan Así de Toledo Que está bastante avanzado Bueno, mientras estén Peleando por el sur Nosotros estamos en el norte De Chile asediando Ojalá haber sacado algún general Con asedio, la verdad Ahora me molaría Quitarle un par de provincias A Castilla y pasta Vale, Inglaterra demanda paz No la queremos de momento No hasta que hayamos echado A Castilla y a Portugal Vale, van para el norte Con todo Igual me atacan aquí Mierda, puta, tío Y esto lo vamos a perder Vale, ha tomado Toledo Podríamos evitar esta batalla ¿Me dejas tomar Vizcay y Rioja? Sí que me lo da ¿Y dinero? El tema es que se va a llevar Mucho dinero a Francia Supongo Así que igual una reparación Es mejor ¿Cuánto se llega de esto? Miran 160.000 Creo que mejor van a ser reparaciones Y quizá alguna provincia más Cantabria Esto es por no ser muy greedy Esto es por no ser muy greedy Y evitar que nos revienten aquí Obviamente si cayera esto A ver Quizá ellos aquí refuerzan Y llegan las tropas de Francia A tiempo Realmente creo que sería mejor Alargarlo Aunque perdamos esta batalla Pero no quiero Bueno Y están aquí Están aquí asediando París Los ingleses Paso, paso, paso No nos vamos a complicar Vale Hemos completado varias Hemos conquistado Varias provincias Hemos evitado Que nos aniquilen aquí Creo que está bien Creo que está bien No muy bien Pero bien al menos Voy haciendo cores Puedo Vamos a ir haciéndolos Y eso es una región entera Por cierto Aquí podremos meter Abaratarlo El coste de conversión De cultura Vale Vamos a caer Ahora creo que lo suyo Es un poco defender Las tierras francesas Y después Tratar de echar a Portugal Si cae París Es un poco putado La verdad Sí Porque está en medio Francia Si cae París No emociona mucho Portugal está en medio También Están asediando cosas A Portugal Ya no sé Si le podría quitar algo Quizás Asean o Porto O algo así Se lo podemos quitar O sea que Habría que ir a pelear Voy a intentar Ir aquí a pelear Es que se van a poner A liberar provincias Venga Métete Francia Vale 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 Menos mal Menos mal Porque aquí se liaba Muy parda Si no Si tomaban París Creo que echaban a Francia A la guerra Ahí vale Podríamos haber aniquilado Aquí Vale Perfecto Vale Pues Vámonos nosotros Para el sur Que liberé ahora Esto a Francia Tranquilamente Que entusiasmo Tiene 27 Bueno Ahora está mejor A ver Lástima Lo de Burdeos Lástima Grande Lo de Burdeos Entusiasmo De momento No lo quiero tocar A ver A Inglaterra Si le metemos Unas reparaciones También Mira Ahora estamos ganando Bastante Bueno Bastante dinero Yo que sé Estamos ganando Un dinerillo Vamos aquí Quiero terminar Los cores Cuanto antes Vale Y Francia Está levantando Todo Perfecto A ver La Bordeos Tenemos que ir a lo importante Pero me me ha molado Mucho tomar Bordeos Vale Cuidado Porque Portugal tiene más tropas Que nosotros Y están los franceses Desasediándolo todo A ver Que van rápido Han hecho Ya brecha en todas partes Pero No me la quiero jugar Yo a perder tropas Más tropas Quiero decir Me permite un consejero más 1.23 Debería por uno de estos Por lo menos Vale Ya está volviendo Francia Vamos a dejarle Que le asedie Hombre A Portugal le podemos Quitar algo más ¿No? Ya que estamos Tío A ver No sé si meterme en Porto O algo de esto A ver Nos facilitaría la conquista De Portugal No sé si luego tenemos Super contra Portugal O algo Yo diría que no Pero no lo sé A ver Ni que sea Quitarle full dinero Tío Mira vamos a entrenar Mientras Ya no nos pueden Joder Tienen toda la flota ahí A ver Podríamos haber Jodido más a Castilla La verdad 100% Podríamos haber Jodido más a Castilla Y como nos salgan Aquí rebeldes Y no podamos Defenderlo Pues es un poco Putada A ver ¿Cuántas provincias Nos saca Aragón? 22 a 6 Que necesitamos Muchísimas provincias Y aquí se lo voy a Pillar una más Realmente Podríamos pillar Aquí un cachillo Pero como lo defendemos Después Es que la duda Es esa Le puedo romper Alianza A Portugal También con Castilla Al que mantenga Con Inglaterra Está bien Porque a Inglaterra Le vamos a atacar O sea Esta de Burdeos No se la vamos a dar A Francia Ni a nadie Tengo que reclamar La costa Ganamos núcleo En la Burz Núcleo ¿Eh? Wow Y conquistar La Burdi Que es conquistar La Burd ¿No? Derechos en Burdeo Y en Gascuña Tiene al menos 5 Transportes Y un mercado Vale Derechos en área De Munster XD Vale Espero Es que me da miedo Tío De dar paz Por eso Quiero alargar un poco Más la guerra Porque me da Un poco de miedo Chicos Dar paz Y que nos Metan Lo de Lo de Que no tenemos Tropas ¿Sabéis? O sea El desastre Me da un poco De palo Ahora A Inglaterra Igualmente Le damos O sea A Portugal Le damos Alguna paz Toche Igualmente Pero claro El tema Es si conquistar O no Yo por mi Conquistaría Tío Pero luego A ver Como coño Lo defendemos Es que tengo Claims En algunos sitios En Oporto Tengo claim Es que Pillar Ni siquiera Oporto ¿Sabéis? Que rompa Con Castilla Y con Inglaterra Y ahora Si lo podemos Hacer colega Igual se viene A nuestras A nuestras Fiestas A ver Aquí que el libre En Calais Un poco Putada Pero bueno Ahora lo recuperaremos Hay otra opción Es que Francia Diera paz Separada Pero estamos Un poco En las mismas Yo creo Ah mira Y también Tenemos que asediar Ceuta Ahora que veo Llamada a la paz Bueno Ahora en breve Es daremos paz No me da esto Aquí también Me estoy calentando Pillando Porto Seguramente Solamente Me estoy calentando No voy a Pillar Oporto Probablemente Sea buena idea Le meto Un transfer Poder comercial De puta madre Vale Y esto Nos debería Pender un poco Tema deudas Ganó 0,87 ¿No? Realmente Estamos ganando Pasta Ya el tema Es joder Bien Inglaterra Vale A ver ¿Cómo jodemos Bien Inglaterra? Esto para nosotros Como he dicho Esto lo vamos a dejar De momento Si le doyais Esto a Francia Me darían Favores Siete favores Vale Se lo podemos dar Pueden liberar Algo De volver Cores Pero no podemos Hacer eso ¿No? Vale Pues reparaciones Que rompan Con Con Castilla Por Dios Además Deberían Debería terminar Nuestra Trabajo con Castilla Deberíamos Poder atacar Reparaciones Le he pedido ¿Verdad? Vale Y dinero Vale Algo Algo nos llegará Efectivamente Vale Con esto esperemos Que Francia Este condena Con nosotros Y completamos La misión De conquistar La Purdí Que nos da Reclamaciones Ya nos haría Conquistar Gascuña Pero yo creo Que la clave Ahora va a ser Meterle Tremendo Rabo A Castilla Si igual Podríamos Ha intentado Hacer La del Calamar Y meternos En Portugal Que eso Hubiera estado Bien Cuando tenemos Tregua En el 82 Vale Pues en el 82 Es cuestión De ir a partirle La cara A esta gente Vamos a esperar A que se nos baje El hastío bélico Antes de hacer Los cores Vale Sacro Imperio Está XD Vale Ahora vamos a hacer Reclamación Aquí En Burdeos Ya está Reclamada Vale Porque esto debería Ser nuestro Siguiente objetivo De guerra Contra Inglaterra Y meterle Otra guerra Inglaterra Y obviamente Cuando nos hagamos Con buena parte De la península Ibérica Pues ya irnos A dar Derechos Contra otra gente Voy a hacer Aquí ya tengo El núcleo Claro Vale Perfecto Vale Vamos a subir Esto Algún edificio Que podamos hacer Interesante Este lo quiero Hacer Y nos pedí Un mercado Por aquí ¿Verdad? Una misión Es crías vascas En Vizcaya Un mercado En Vizcaya Vale No es el más interesante Que tenemos Pero bueno Y aquí puedo poner El coste de conversión Cultural reducido Y convertir Esta provincia A la cultura castellana Y lo mismo haremos Aquí obviamente Una vez Integremos Aragón ¿No? Y Aragón Por cierto Sigue faltándole Confianza 22 a 7 Tenemos que conquistar Muchísimo Todavía Tengo que conquistar Mucho 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 Todavía Vale Vamos a esperar A que nos baje Esto De hecho No tengo que hacer Ningún núcleo No tenemos prisa La purdí Podría quitar La fortaleza Y ganar más dinero La verdad Voy a quitarla Es buena fortaleza Sin duda alguna Es buena fortaleza Porque es bosque Pero Prefiero ganar dinero Vale Vale Entonces nuestra Sintegra debería ser Contra castilla En el 82 Entonces No hace falta Realmente Que hagamos Casus Belli Pero Está bien Que hagamos Casus Belli Ahí va Tenía deudas Me quedan muchas A una más Solo Perfecto Vale Pues Vamos a empezar A meterle Red de espionaje Porque va a ser Nuestra siguiente Guerra 100% Y por supuesto Inglaterra Se la meteremos También En cuanto podamos Y esto No sé si nos ha dado Claims en Munster Claro Pero conquistar Esto va a ser imposible Necesitaríamos flota A ver si podemos Empezar a hacer flota Con el dinero Que ganemos ahora Ya que vamos a poner Más cambio mensual De la autonomía Que nos va a venir Bastante bien Porque somos un país Muy pequeño y pobre Y aquí pillamos esto Debería confiscar Tierras ¿Verdad? Van a ser rebeldes Por la burguesía Vale Bajarás Tío Bélico Me interesa Van a ser rebeldes Tío Deberíamos esperar Un poco ¿No? A regenerar Manpower Por lo menos Que nos queda Medio poco Nacionistas castellanos Van a salir ¿Cuántos? 8.000 Debería poder con ellos Nápoles Apoya la independencia De Aragón Yo debería buscar Algún aliado más ¿Verdad? Tenemos un hueco De relaciones A ver ¿Quién podría ser? Portugal Pues mira O el Papa Vamos a aliarnos A Portugal De momento ¿No? De momento Mientras nos comemos Castilla Creo que está bien Aliarse a Portugal Yo que sé No es mal aliado Del todo El Papa Es bueno También De hecho Vamos a poner aquí Los impuestos Por ganar un poco Más de dinero Y así vamos Haciendo edificios ¿No? Poco a poco Aunque sea en esta zona Vasco Católico Claro Estos son vascos También Estos son los que No son Vascos ¿Esto reduce El nacionalismo? No Tendríamos que mirar De pillar alguna idea Que reduzca el nacionalismo O algo de primeras Yo sé que hay algunas Que abaratan El costo de conversión Cultural Lo que no sé Es cuáles Pero estoy bastante seguro Que hay algunas Que abaratan El costo de conversión Cultural Investigaré La wiki ¿Vale? Para facilitarnos Que un poco Horrar la máxima Cantidad de puntos Diplomáticos Que podamos Aunque aquí vamos bien Vamos bien De diplomáticos 6 A ver Que suben 2 años Tampoco vamos tan bien Vamos a tener Un poco de paciencia Estoy ganando puntos Voy a poner un tío aquí Capacidad ofensiva Y con Francia Vamos a seguir Conglaciándonos De momento Que lo querremos Utilizar En algún En algún caso Seguro En 5 años Se será por Castilla Yo creo que estamos Bien de tiempo Ahí están los Nacionistas castellanos Prefería que no salieran La verdad Pero bueno Tampoco nos vamos a estresar Vale Pagamos la última deuda Tengo bastante Inflación Que me gustaría Bajarla también Pero aquí pillamos El primer grupo de ideas Vale Quiero ver bien Que grupo de ideas Pillar Porque me gustaría Abaratar El coste de conversión Cultural Y me suena Que era el combo De religiosas Con algo Tío Voy a buscarlo En la wiki Vale Voy a mirar la wiki Cuatro wiki Policíes A ver Vale Acta de reconocimiento cultural Más culturas promovidas No es lo que quiero No es lo que quiero Culturas promovidas Vale Unidad cultural Es el combo De influencia Y religiosas Combo de influencia Y religiosas El tema es que No me renta mucho Ninguna de las dos Chicos Influencia A ver Esto puede estar bien Sin duda Influencia Influencia Religiosas De que vamos bien De diplomático ¿No? Más o menos Vamos a pillar Influencia ¿Vale? Vamos Vamos a pillar Influencia De momento ¿Me pagan algo? Es que de todos modos La unión personal Esta no nos paga nada ¿Eh? A ver Puedo intentar hacer Algún vasallo Más Es que tampoco Creo que no lo renten mucho No sé No voy a coger nada De momento Y según lo que opinéis Vosotros en los comentarios Ya haremos una cosa O otra en el siguiente capítulo Porque estos dos Los estoy grabando seguidos Me gustaría bajar Mucho la inflación Es que las económicas Serían mucho mejores Tío Económicas de primera Serían mucho mejores Incluso alguna militar ¿No? Si es que Por ser mejores Casi cualquiera Cuidado tío ¿Qué nos da defensa de fortaleza? Mantimiento de mercenarios Crecimiento colonial Rendimiento de producción Bueno 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 Uff Edificios de manpower Me interesa mucho hacer De impuestos No hay ninguno que sea así Muy interesante De producción No tenemos nada todavía Hasta la administrativa 6 La admin 6 La tendríamos que pillar Marineros 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 También estaría bien Vale Voy a hacer alguno De Bueno Mercado Mierda Vale Perdón Que es que estaba respondiendo Un whatsapp importante Vale Pues voy a hacer edificios De estos de manpower ¿Vale? Vale Esto es un poco putada Son castellanos Estos meten nacionalismo Es la putada además ¿No? Cuando triunfan Voy a quitar esto Por cierto A ver Hasta el 1504 Yo creo que sí Y esto Cuando terminaba Hasta el 81 Bueno el 81 Es más o menos cerca Podríamos convertir esto Es que no nos renta Vale Perfecto Cruzan río ellos Venga guay Menos dos se han comido Porque encima esto es tierra alta Nice Vale Vale pues vamos a hacer edificios De manpower Voy a intentar hacer estos tres El de la purdí también Por supuesto Cuando cambiemos Culturalmente Algunas provincias Pues Pues eso Si creo que voy a pillar Voy a tirar por económicas Aunque ahora vayamos un poco mal De esto Quiero subir las tecnologías Primero ¿Vale? Hasta que no estemos bien De tecnologías No voy a hacer nada Y esto es que entrenen Vale Tres años Espera la guerra contra castilla Yo espero que Francia venga Está liado con el papa Va el papa no es grave Vale El tema es eso Que Francia no esté endeudada Ni mierda ¿Sabéis? Estos cabrones Nos odian bastante Confisco A ver Vamos a tener rebeldes Otra vez Voy a acumular Manpower primero ¿Vale? ¿A cuánto estamos? 22 O sea que tampoco nos cambia la vida Confiscar ahora mismo Y ahora tenemos que bajar El hastío bélico Por cierto 0-10 22 meses Vale pues justo va a dar Para terminar La misión Yo creo Vale en esta estamos bien O sea diplomáticas Podríamos pillar algo No sé si influencia Espionaje Sería guapo también A ver si es por combar Y facilitarnos la vida Seguramente el combo Influencia y religiosas Es lo suyo Luego podríamos Yo que sé Invadir África Si pillamos Si pillamos Esto es la verdad Vamos a hacer esto Vamos a hacer el corset De conversión cultural Claro pero es que En la Riojo No voy a poder convertir Aquí podríamos hacerlo Pero vamos a tener Nacionalismo igualmente Aquí no tenemos Nacionalismo Cuando integremos Aragón Tenemos 20 años Para conseguir Coño Nunca sé mirar Lo de primeras Tenemos 20 años Para conseguir 22 menos 7 Pues unas 15 16 provincias Más Unas cuantas La verdad Vale voy a hacer aquí Este último edificio Manpower Y ahora pararemos O sea pues igual Convierto estas a lo bruto Y ya está Cambiar la cultura A la vasca 130 Pero hay que hacerlo Claro es que 130 Es muy caro Tenemos algún descuento Con ideas más tarde No tío Tendría como todo el sentido Del mundo La campaña que es Nah pues es que habría Que tirar 100% El edicto este De menos coste Conversión cultural Aparte nos desarrolla Bastante las provincias Lo cual está brutal Porque por 50 de euro Estás 50 diplomáticos Estás desarrollando esto Nah habría que conquistar Podemos ir conquistando Sectores enteros Entonces Ir por bloque Rollo Ahora a pillar Este Por ejemplo Estas 4 en la siguiente guerra Que me gustaría mucho Conectar con Portugal Y empezar a invadirlo También Que es nuestro aliado ¿No? Y estamos planeando Invadirle Pero bueno Vale Gano bastante pasta Vale Puedo hacer 2 soldados más Voy a hacerlos ¿O qué? Vale Perfecto Hemos reducido el hastío bélico ARF por nuestro manpower ¿No? Pero bueno Para eso está Ahora también vamos Ganando más manpower Con el paso del tiempo Conforme baja la autonomía Y esas cosas Vale A ver ¿Cuándo termina la tregua? Espero que Francia esté ready Y que no sali Si no se Si no arruinan Su alianza con Inglaterra y tal Sería la leche Están en la 6 Y yo en la 7 Bien 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 Subimos esta Esta va a ser complicado Voy a poner el foco en administrativo Tío Porque lo vamos a necesitar Para hacer cores Vale Se nos ha muerto un consejero Puedo poner a castilla de rival Igual no es lo mejor Que podría hacer Pero bueno Mira reducción de la inflación Está muy bien Y así nos da la proyección de poder Mira puedo pillar soldades Aquí Nice Vale Esto se acababa en Diciembre del 82 Vale Un añito Para acumular Todas las soldades Que podamos O nos queda astiobélico De hecho Y por cierto Aquí cuando Desbloqueemos los talleres Habrá que hacerlos Y Aragón llega a un punto Que se volverá leal O sea que en ese aspecto Estoy tranquilo De todos modos Aquí pillar Menos deseo y libertad Está bien Sabéis Y que sea más barato Integrarlo También está muy bien Porque va a ser mucho poder diplomático O sea Esas tres nos vienen bien Seguro Y también es una campaña especial ¿No? No podemos estar siempre Haciendo económicas Cantidad Siempre que queramos Y espero que Le haya bajado lo suficiente El astiobélico A Francia ¿Vale? Y todas las ganas De dar por culo El rollo Tener deudas Y esas cosas Quiera venir del tirón El que no creo Que quiera venir del tirón Es ni de coña Portugal La verdad No sé cuántos favores Tendremos con ellos Siete Hombre Igual si me congracio Querían Querían venir A ver Está en ocho Cero veintisiete Al mes Hombre Pues Imposible No es Que se vengan Ah no lo sé No creo Dejar de congraciarme Con Francia Un momento Estaría bien Tener más favores ¿No? Pero bueno Abril Voy a dejar de entrenar Ah es que no sé Si vamos a poder ir A la guerra de primeras Eh Ya os lo digo Este de 0-11 Lo podría hacer En Zaragoza De momento Lo vamos a hacer Ahora es cuando Takaka Francia Por su lado Sabéis Hay que ir guiando Nosotros siempre A Francia En principio Siempre que podamos La guerra más dura Yo creo que La hemos hecho ya Vale A ver Esto es uno De mercantilismo Gratis Gratis O sea Con un 75% De descuento Vale Agosto Vale Es diciembre Creo Tengo dinero acumulado Por si tenemos que sacar Mercenarios O lo que sea Vale Pues creo que Nos vamos a mantener Con esta Se lo pillaremos Reliciosas Yo que sé También es una campaña Como especial ¿No? Vale Todo el diplomático Que saquemos Está bien Vale Noviembre Un mes más Tenemos muchísimo Muchísima red de espionaje Sobre esta gente Esto es brutal Deberían ir volando Los asedios Y termina la truva Con Castilla Dime que no te has aliado Con nadie más Solo con el Papa Y Francia no viene ¿Por qué no viene Francia? Voy a esperar Que pase un mes más Por si acaso Digo que se prepare Para la guerra No me jodas 30 de 60 Pero actitud hacia los enemigos Es que en solitario No le ganó Ni de coña Fuck tío Actitud hacia los enemigos Tendrán Tendrán un matrimonio real O algo Pero no puede ser Han estado en guerra ¿Cuándo termina nuestra truva Con France Con Inglaterra? Perdón Un 87 Tío Es que esta guerra Estaba muy bien Macho Igual le cambia De un momento A otro Tío Pero me cago en 10 Quería hacer esta guerra Ya Es que ahora es Muy vulnerable Macho Actitud hacia los enemigos ¿Qué cojones Significa eso Tío? Han mejorado la relación Amistoso A ver Si farmeo Muchos favores Empeorar Opinión Sobre otro país Castilla Ahora voy a esperar Que pase un mes Tío No me jodas Hostil No, no Pero yo quiero ver El mapa No entiendo Tío No tiene sentido Esto para mí Tío Tío El empeorado La opinión Literalmente Su opinión Es mala Si podría Atacar a las bravas A ver si luego Me refuerzan Pero es que Sin mi vasallo No gano esto Ni de coña Tío O sea Si este fuera leal Si que lo ganábamos Ah No nos queda Sino Batirnos Se ha engarrado Algo Francia No entiendo Nada Que pollas No quiere venir A la guerra Tío Tío Le acabamos de hacer Literalmente Que pierda Opinión De esta gente Cada 15 años Que ni siquiera Tiene tregua Tío Le doy confianza Igual no quiere venir A la guerra Si no tengo 10 favores Es que tampoco Me cambian A darle confianza Tío Que rabia Hermano Y Portugal Imposible Tiene deudas Tendrá una tregua No Que rabia Hermano Lo vamos a dejar Por aquí Ya veremos En el siguiente capítulo Nos vemos Chau 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 Gracias.